¡Venga, Xavi, vamos! ¡Venga, Xavi, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! ¡Venga, Chávez! ¡Chávez! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cantila! ¡Tsunami en fin! ¡Tsunami! ¡Ulti! 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 ¡Vamos! ¡Tienes ya! ¡Vamos, hombre! ¡Sulami! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es emotiva! ¡Argando! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! Zulami, 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 Zulami. 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 Zulami, 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 Zulami ¡Tunami, tsunami! ¡Ahora! ¡Colpe, colpe, colpe! ¡El suelo es suyo! ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Tunami! 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 ¡Vamos eh! ¡Vamos eh Flash! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Túyos Chavi! ¡Túyos! ¡Vamos Flash! ¡Vamos okay! ¡Vamos! ¡y arriba! vamos a dar un fuerte aplauso para este tercer un fuerte aplauso para este tercer ¡Gracias! 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 ¡Venga, Chávez! ¡Vamos a ver el resultado del combate, combate, vencedor a los frutos, esquina, esquina roja, Chávez, un frío. ¡Venga, Chávez! Un fuerte aplauso también al perómetro de Renato Magal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Damián! ¡Vamos! ¡Vamos, Damián! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Segundo asalto ¡Gracias! 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 Un fuerte acoso también a Iván Ruiz! Este último combate va a seguir un combate femenino, procedente del gimnasio Internacional de caro bellas jéssica sáchez